Exactamente un mes, estamos a 27 de diciembre y el próximo 27 de enero es el día en que desde la Haya, desde el Tribunal Internacional, se dará a conocer el resultado sobre el fallo a propósito de esta demanda que interpuso Perú para modificar nuestro límite marítimo y algo de límite terrestre también. Estamos con Samuel Fernández, analista internacional, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central. Samuel, muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí en Noravente. Encantado Beatriz, encantado Patricio, un gusto estar con ustedes como siempre. Bueno, esto es hacer un ejercicio, antes de que sepamos el resultado, en ese momento lo vamos a dejar aquí en tal lado para ir conociendo los detalles del fallo. Pero mirándolo ya con un mes de distancia, ¿qué es lo que podemos esperar en este mes previo a que se conozca este fallo? Yo diría que hay algo importante que tenemos que desahuciar como noticia, es la filtración. No hay, hasta ahora, no hay antecedentes de filtraciones. Aunque se va a jugar un poco a eso. Se va a juzgar y se va a especular, lo que está muy bien. Pero filtraciones propiamente tales, no. La corte está obligada a actuar en secreto. Y cuidado, los jueces pueden fallar de manera disidente, hacer un fallo que no le guste a nadie y explicarlo. Pero de ahí a contar lo que van a hacer y lo que van a fallar, se arriesgarían mucho. Su prestigio, su reelección eventual e irían exactamente en contra de lo que el estatuto le prohíbe terminantemente. Todo es secreto. Profesor, a lo mejor es un poco de perogrullo, pero en lo que se está pidiendo, en lo que pide Perú, todo el mundo entiende que hay escasa posibilidad de que Chile gane. En realidad Chile podría, y perdonen la analogía futbolera, empatar y ese es su mejor resultado. Dejar las cosas como están. Es posible que alguna porción de mar pudiera perder. Y hay gente que cree que las señales que se han dado, por ejemplo, muchísimos funcionarios peruanos viniendo a Chile en los últimos dos o tres meses, reuniones de expresidentes, de ex cancilleres en Chile, más que en Perú, hablan de preparar un terreno para un fallo que, claro, a lo mejor no descubro nada, pero debería ser más o menos adverso, pero adverso. Lo que pasa es que el juicio se planteó de manera desequilibrada. Se planteó diciendo, a ver, Chile, usted tiene solamente derecho a pedir que se ratifique lo que tiene, ni un centímetro más, ni un litro de agua más, digamos, en el mar, y sin embargo Perú, todo lo que obtenga, va a ser a expensas de Chile. Es el desequilibrio, pero se planteó así. O sea, el juicio es un juicio que nació desequilibrado, pero está bien. Eso es la manera que Chile ha accedido a introducir una defensa muy bien fundamentada a legatos orales y escritos, y un equipo que ha trabajado notablemente, pero que evidentemente parte de la base de que solo se puede ratificar en toda su parte lo que Chile tiene. Y además Chile pidió algo, pidió que se rechazara absolutamente lo que Perú ha pedido. Ahora, ¿qué puede obtener Perú? Aquí vienen las especulaciones. Y las especulaciones van desde que puede haber un pequeño trozo en la colocación del hito 1, que hay una polémica en cuál es el verdadero, y desde dónde se mide el mar, si es el paralelo, si hay algo más que el paralelo, Perú pide una bisectriz, y si acaso hay un triángulo exterior que es alta mar para nosotros, pero que para Perú lo está reclamando como suyo. Entonces, alguna de estas porciones, algo a lo mejor, estoy especulando de nuevo, pero no queda otra, ya que no podemos ser adivinos. Pero se puede más o menos calcular de que alguna ventaja puede obtener, algo puede obtener. En todo caso, lo que obtenga, que quede claro, esa es Pensa de Chile. De ahí entonces que tenemos a los cancilleres, excancilleres, asesores, políticos, todo el mundo está preocupado, evidentemente, con esto. Lo que sí echo de menos, es que esto debió haber sido un poco más publicitado, más transparente, ha habido una defensa magnífica, pero ha sido un tanto reservada. Por supuesto, ahora con el fallo encima, seguramente van a aumentar las especulaciones, aumentar las explicaciones, y vamos a ver el resultado. Lo que pase en el fallo no es indiferente, por supuesto. Estamos hablando de nuestra soberanía marítima, y va a haber un nuevo límite marítimo. Ojalá sea exactamente el mismo que Chile ha tenido permanentemente. Pero puede haber algún cambio, y si lo hubiere eventualmente, y ojalá que no, si lo llegara a ver, eso va a tener consecuencias.